Hoy vengo a suplicarte mujer Ya no seas mala conmigo Si no quieres verme padecer Ya dame lo que te pido Y si es que no me lo vas a dar Pues aquí termina todo Con las ganas me voy a quedar Pero amor pues ya ni modo Ya dámelo mi amor, ya dámelo Ya dámelo, no seas así Ya dámelo mi amor, ya dámelo El beso que el que te pedí Ya dámelo mi amor, ya dámelo Ya dámelo, no seas así Ya dámelo mi amor, ya dámelo Ya dámelo, el beso que el que te pedí Hoy vengo a suplicarte mujer Ya no seas mala conmigo Si no quieres verme padecer Ya dámelo, ya dámelo que te pido Ya dámelo, el beso que el que te pedí Ya dámelo, ya dámelo Ya dámelo amorcito, ¿sí? ¿Qué te cuesta? Mmm, mmm, eso, nada Ya dámelo mi amor, ya dámelo Ya dámelo, no seas así Ya dámelo mi amor, ya dámelo Ya dámelo, el beso que el que te pedí Ya dámelo mi amor, ya dámelo Ya dámelo, no seas así Ya dámelo mi amor, ya dámelo El beso que el que te pedí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!